¿Qué pasará en el nuevo episodio de Bondage? Afife está aterrorizada de tener un nieto. En Ezaret, Afife se sienta y se levanta. Pensando que Orhan e Ira quieren un bebé, Afife está oficialmente loco. Afife, que comenzó a no darle píldoras anticonceptivas a Ira todo el tiempo, parece causarle un trabajo a Ira. Orhan se dará cuenta de que su madre está tramando algo. Ira, por otro lado, ocultará esta situación a Orhan porque está avergonzada. Orhan ahora tiene los ojos bien abiertos y se cierne alrededor de Ira como una sombra. Está persiguiendo el pasado de Ira y vigilándolo. No permitirá que nadie moleste a Ira, incluida su madre, una vez más. Como dijimos en nuestros resúmenes anteriores, Nur-Sa fue la persona que acercó a los dos en la formación de esta relación. Después de que Nur-Sa pierde a su hermana mayor, Nihan, se enamora más de su hermano. No quiere que su hermano y su tía empeoren. Por el contrario, Orhan e Ira se comunican con Nur-Sa porque quieren pasar más tiempo con el dúo. Ahora el rostro de Ira comenzó a sonreír lentamente. La pobre Ira todavía duda mientras da sus pasos. Incluso hace una sonrisa de miedo. Porque está tan acostumbrado que su entusiasmo se queda en su cosecha. Para Ira, el peligro de Afife, Eda y Perihan está en la mansión en este momento. Afife no es tan peligroso como Eda. Afife actúa considerando su linaje y estatus. Eda, por otro lado, está llena de celos y violencia. El acercamiento de Orhan e Ira lo convertirá en una persona más violenta. Si bien Eda estaba un paso más cerca de Orhan, no puede entender por qué está ocurriendo tal cambio ahora. Este es el punto que lo vuelve loco. Cuando estaba tan cerca y feliz, podría hacer que se quitara las uñas. El mayor enemigo de Eda es su madre. Perihan, que encuentra la mente de su hija con promesas vacías, solo piensa en dinero. La madre de Eda, que preparó su colapso, no está al tanto de esta situación. El amor de Meriem y Kenan va y viene. En la mente de Kenan, comenzó a reflexionar sobre lo que Meriem le había ocultado en su pasado. Los enemigos siguen dando vueltas a su alrededor. Kenan tiene una cicatriz diferente en la cara todos los días.